Previo al duelo eliminatorio entre Paraguay y Ecuador, del pasado jueves, 23 de marzo, una cuenta de Twitter acusó a varios futbolistas de la selección guaraní, de haber participado en una orgía, con tal de tener menos estrés antes del duelo internacional. Paulo da Silva resultó uno de los implicados en la polémica y se enteró por parte de su esposa, quien le encaró al respecto, por ello, el futbolista decidió acudir a su abogado para mandar una denuncia por difamación, ante las autoridades de su país. Gracias por ver el video.